Mixes Electrizantes, Ruta 179 de Cojutepeque a Candelaria, Cuscatlán, Transportes Osiris, DJ Beams te pone a bailar desde San Cristóbal, Cuscatlán. Hoy que me pongo yo a pensar, en Alexandra y los momentos que han pasado, aquí he venido a cantar, mis sentimientos y historia de quien amo. Sé, varias veces me fallé, pero el vida y el pasado es el presente, me arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras e ignorancia de la gente. Alexandra nunca me dejes de amar, que no es lo que ahora mismo estoy sintiendo, y aunque peleamos y discutimos corazón, no es motivo para dejar de querernos. Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo a tu Dios mío, aves del cielo, yo te prometo contigo me voy a casar, y muchos niños de este fruto criaremos. Ay Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra y Dios, ay Alexandra. Ay, Alexandra, ay amor, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay Dios, ay, Alexandra Ven, enséñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro, mami Y aventura Fueron años que contigo me crié La costumbre y el amor nunca se acaban Vencido nunca yo te olvidaré Es muy profundo mi amor por Alexandra De toditas tú has sido la mejor Y no te niego que por ti has te llorado Y si Alexandra me dejara mi día mal Diosito sin pensarlo quítame la vida Pues no podría yo vivir de esta manera Con buena pena y el dolor de la agonía Tú sabes bien que el papito yo soy yo Y tú eres la mami que a mí me domina De esta forma yo me voy a despedir Por Alexandra cantando mis melodías Ay, Alexandra, ay Dios, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay Dios, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay amor Ay, Alexandra, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, 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 amor Ay, Alexandra, ay, 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 ay No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muerde Si siempre yo te hice Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muerde Si siempre yo te hice Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Que qué es la piel, mami? ¿Cuándo volverás? entonces siempre me hubiera Nos vemos un buen día Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto como él Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto como él Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Si yo te quise Si yo te amé Ay mami linda Vuelve otra vez Ay mami Ay morena Ay mireira Transportes Osiris This is a rock Oye, peligro Quien te ve no pensará Que se disfraza a una serpiente peligrosa Y tus caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina y la pobreza Mi padre dijo peligro, hijo mío Te vas a lamentar Todos decían lo mismo que contigo Viva, irme mal Eres el demonio de estilo mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un amor de tu ilusión Te enseñé de Roberto cada dicha Me ensuciaste esa ropa siendo infiel Pensé que en la vida una mujer sería tan cruel Peligro, peligro, peligro Que se liberen los hombres de tu camino Sin ya, sin ya, sin ya Vales mío es, this woman is dangerous Peligro, peligro, peligro I know because he used my credit card Abra paso For the kings Aventura DJ Beans Miran un perro Miran un perro Mi vieja dijo Que el libro Hijo mío Vas a fracasar Todos decían lo mismo Que contigo Que iba a irme mal Eres el demonio de estilo mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Y no llegan el ser Te enseñé de Roberto cada dicha Me ensuciaste esa ropa siendo infiel Pensé que en la vida una mujer sería tan cruel Peligro, peligro, peligro Quien se libre de los hombres de tu camino Danger 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 Sales mío es, this woman is dangerous Peligro, peligro Peligro Correcito el que termine contigo Y dicen que no hay mal que poder no venga Que Diosito te mande un castigo Que te hagan lo mismo y me pidas perdón Así yo me río en tu cara Celebro tu pena por esa traición Sufre, llora Cáete en los males intensos de la perdición Que delirios, martirios te lleven por malos caminos Como sufrir yo Peligro 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 Danger 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 Peligro 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 A hitmaker strikes again Can't be con Danger 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 Peligro Peligro J-Tracks They can't do it like we do it baby Man, melody Oh, yeah. Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor, me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia, ahí fue mi error. Por un complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor, mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta, así se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición, me lancé a quemar ropa y ella me venció. Perdí, jugué con una diable que se experta en los juegos del amor, y perdí, sus fichas y barajas no les fallan más, no tienen opción. Perdí, no fui el primero ni último que pierde, y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Escucha las palabras Oh, 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 oh Pero mío La King, Space King, yes sir Llora Llora Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me dancé a quemarropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí Sus dichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retorna y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí Perdí Sus dichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retorna y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha Vamos a dar cátedra de bachada A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta quedamos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Castilla de angelito Propongo una tegua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren hablar De una supuesta reina Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren hablar De una supuesta reina Compartimos las penas Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella De ella Se queme el infierno de la vista De ella sigue Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juega DJ Beams te pone a bailar Desde San Cristóbal, Cuscatlán Mixes electrizantes Ruta 179 De Cojutepeque a Candelaria, Cuscatlán Transportes Osiris